Hola, mi nombre es Tito Polo y tengo algo que contarte. Yo nací en San Andrés Isla, nací en el barrio Serranilla, creo que fue una infancia muy linda, donde todavía se vivía los juegos con los compañeros, como que el fútbol, la calle, la bolita uñita, el trompo, volar cometa, ir a la playa, buscar mango, son muchas cosas hermosas que aún recuerdo y me pareció una niñez muy buena, que tenía una infancia muy linda. Bueno, el deporte llegó por mi padre, que siempre me lo inculcó, pero realmente fue por unos amigos de barrio que me dieron una vez, Tito Polo, ¿quieres guaba y bol? Acompáñanos. Yo le dije, claro, sí, yo quiero ir con ustedes. No tenía zapatos, cogí los del colegio, no importa que me regañaran, pero vine y me presentaron a la profesora Aurora López, que fue la que me enseñó a batear, la que me enseñó a correr una bola, a tirar una bola, y de verdad, gracias a ella por eso que me enseñó cuando estaba pequeña. Viajé por primera vez a Barranquilla con la selección de San Andrés, fue como a la edad de ocho años, nueve años, con Aurora López. Y cuando llegué al este 11 de noviembre estaban los equipos de Grandes Ligas pintados, como los escudos, y se hablaba mucho de garrentería. Entonces yo en mi mente dije, ¿por qué yo no puedo ser una garrentería? Yo puedo ser una garrentería. Y yo creo que ahí comenzó el sueño de ir a lo grande. Bueno, me fui preparando, preparando mentalmente, físicamente, con la ayuda de mi entrenador Germán Paredes, que siempre estuvo para mí y está para mí todavía. Vinieron a un compañero que se llama Richard Mitchell, cuando vinieron a ver me vieron a mí, y me pidieron un mes para entrenar y para prepararme para que vinieran de novia y me hicieran la prueba. Creo que fue una experiencia muy linda porque fue fuerte, no fue nada fácil, me ponía a vomitar, tenía que correr yo solo, tenía que batear y buscar la bola yo solo. Pero fue el aprendizaje, el esfuerzo que le di que el día de la prueba se vio un resultado positivo y pudieron firmarme con los Piratas de Pizzi. Fue como llegar a un mundo mágico, donde nunca lo había visto, como llegué de noche y no sé a lo que me esperara al día siguiente, y cuando levanté mi mirada, fue algo maravilloso. Cuatro estadios, todo verdecito, todo limpio, y ver compañeros demasiado grandes, yo estaba muy pequeño, y decía, wow, pero yo estoy aquí, ¿eso es verdad? Entonces yo dije, pero vamos a hacer, son muy buenos, qué base de mí. Pero cuando ya llegué al estadio, todo como que se volvió igual. Yo tenía el talento como ellos, totalmente era como una escuela, como cuando llegaba primero, tienes que competir para pasar segundo, y todas esas cosas, y así fue. Le doy gracias a Piratas que me dio la oportunidad de ser un profesional. Tuve con más equipos, que los fue Yankees de New York, Chicago White Sox, Seattle Managers, y de paso paseé a la Liga Mexicana de Béisbol. Lo más difícil que yo he encontrado es superar algo que me pasó en el 2019, que fue una suspensión por una jugada. Yo creo que eso fue la etapa de mi aprendizaje, como deportista, como profesional. Yo sentía que estaba como, más que todo en la gloria, como que ya estaba alcanzando el sueño que todo béisbolita quería, pero pasó desafortunadamente esa situación y fue duro, ¿sabes? Fue duro porque fui totalmente juzgado y sin saber cómo pasó la jugada. Aquí en San Andrés me enterraron un puñal y era la, creo que la ciudad o la isla que necesitaba mi apoyo. Yo necesitaba el apoyo de ellos, pero no fue así. Los periodistas me apuñalearon. Fue doloroso, mi mamá lloraba, yo lloraba. En Colombia igual, en Estados Unidos, todo. Pero para mí fue un aprendizaje de vida y eso me dio a entender que los propósitos no son míos, sino de Dios y tengo que ir delante con Él. Entonces, desde ahí, creo que Tito Puebla cambió mucho y es mejor persona ahora. Para mí es importante el futuro, el futuro de la isla y de Colombia y los niños para nosotros del futuro. Entonces, cada vez que vengo, trato de entrenar con ellos, y de trabajar con ellos, no me considero una persona más de aquello porque todos somos iguales, pero sí de enseñarles lo que yo he aprendido y de darle esa motivación de que ellos puedan entrenar conmigo. Entonces, ellos pueden hacer lo que yo hago. No es muy difícil, solamente tener como la disposición, tener profesionalismo, tener la disciplina, el respeto a lo que haces y ver a qué logrará todo lo que te propongas. Mi proyección como tal, como pelotero, como deportista profesional es volver a Estados Unidos, redimir lo que pasó y pues lograr mi sueño, que todavía lo tengo, llegar a Grandes Ligas. Así que ahora mismo he ido a la Liga Mexicana de Béisbol. Gracias a Dios ya tengo trabajo, ya tengo equipo. Entonces, partir hacia México y seguir jugando. Estoy demostrando el don que Dios me dio ser un niño cuando entre esas dos líneas a ese terreno de juego, divertirme, sonreír y ayudar a mi equipo y así se ve el reflejo mío. Yo digo que si a mí me va bien y todo pasa bien, a la isla también le va bien porque siempre voy a alzar el nombre de ella en alto. Entonces, hay que seguir adelante. Lo más lindo es tener sueño, soñarlo con imágenes, lo que quieres ser. Sé un león, levántate todos los días con esa ilusión de seguir adelante, de comer, de buscar tus sueños, hacerlo realidad. Y todo depende de ti mismo. Muchas personas te pueden apoyar por el que decidieras tú. La esperanza está en ti, así que tente fe y sigue adelante. Si te caes, tienes que levantarte y seguir con más fuerza. Y yo lo dije, vale caerse para levantarse con más fuerza y por eso creo que cualquiera superación que tengas, cualquiera derrota, tómalo como un aprendizaje porque también es parte de la vida.